El Metro Mover, sistema de transporte local que opera en el centro de Miami y el área de Brickell, hasta ahora gratuito, está en vías de ser pago. La semana pasada el Comité de Tránsito y Transporte Público del Condado de Miami-Dade votó a favor de imponer una tarifa. Si bien esta votación fue preliminar y dividida de tres votos a favor y dos en contra y la medida se debe discutir y decidir en la Junta de Comisionados del Condado, muchos usuarios ven como probable su aprobación, ya que el Departamento de Transporte del Condado necesita ingresos para mejoras del sector en otros aspectos. Amigos míos, la ciudad de Miami, que es nuestra ciudad, de esta ciudad que dice nuestro querido hermano José Hernández, que es la ciudad de los que añoramos la vida que teníamos anteriormente, pero amamos la ciudad de Miami, es una ciudad que tiene complejidades. El Metro Mover es una discusión con la cual vamos a iniciar esta conversación con Daniela Levin Cabas, quien es la comisionada de la ciudad de Miami, que hoy está de aniversario cuatro meses después de una sorpresiva, digamos, éxito al coronarse como comisionada de la ciudad. Con el Metro Mover, hubo una propuesta cuando se inaugura el sistema de no cobrarle a la gente como compensación a algunos impuestos. Hoy algunos se sienten defraudados, pero también no puede dejarse un sistema tan importante este que resuelve muchos problemas en el downtown sin financiamiento. Quisiéramos saber su posición sobre este tema. Nosotros todos estamos sufriendo por el problema de transportación, tránsito, y vamos a tener buscar soluciones. Yo estoy de la mentalidad que tenemos que buscar todos las soluciones y hablar de todos y llegar a más fondos. Necesitamos fondos de cualquier modo para mejorar la situación. Si no, vamos a hundir, hundimos todos con el barco, porque estamos sufriendo tanto. ¿Y hacia dónde podrían ir las salidas? Porque Juan Carlos lo señalaba. Si bien es cierto, hubo el aumento de algún tipo de impuesto con el fin de evitar el cobro dentro del Metro Mover, hay una realidad que es que se mantenga y que realmente sea viable y funcional. Sin embargo, dentro de las mismas comisiones hay quienes decían, bueno, ahí dentro de downtown, dentro de Brickell, vive gente con mucho poder adquisitivo que puede hacerlo, pero también hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio para mejorar esa situación? El problema en eso es que prometimos al público no cobrar para este servicio. Si tenemos que cambiar, tenemos que pedir el permiso del público. Y yo estoy pensando que podemos en el año 2016 ir al público pedir esto y otras cosas tal vez para llegar a una solución más grande. O sea, usted propone que no sea una decisión de la Cámara del Condado, sino que sea una enmienda que se presente en la siguiente elección. Sí, por eso falta confianza el público en los comisionados porque están cambiando y no honorando las promesas. Una consulta y que de alguna manera se respete. Porque si votaste alguna vez algo, pues ahora dame lo contrario. Y todo puede cambiar. Ahora, dice Raquel Regalado, quien es candidata a la, por lo menos precandidata al condado, a la alcaldesa de Dey, ella dice que los problemas de la ciudad de Miami no están del sur al norte, que están del norte al sur, que los problemas de transporte están hacia abajo de la ciudad, que por qué meter ahora el T-Rail, meter Metro Mover, por qué no atender el sur de la ciudad, Kendall, que tienen tantas necesidades de transporte masivo. Sí, ya hemos dicho que este ir al oeste es la prioridad de los comisionados. Tuvimos un voto en MPO, Metropolitan Planning, la organización que tiene la responsabilidad para el tránsito y la transportación. Y ya hemos dicho que este de Miami Beach hasta FIU y por Kendall es tan importante que debemos seguir en eso de inmediato y también en el corredor al norte de 17 avenida. Pero tenemos esa oportunidad con Tri-Rail y hacer una ruta más al este de tren y sale más barato porque ya tenemos la infraestructura y por eso debemos seguir con esa oportunidad. Ahora, cuando se habla justamente de buscar soluciones, hay una gran realidad y es que Miami, a pesar de la cantidad de gente que tiene, no tiene un transporte masivo que realmente sea útil para el consumidor, para el usuario en general. ¿Por qué? Porque no es un sistema que esté el autobús conectado con el metro, el metro conectado en general, que como las grandes ciudades, así lo maneja. A pesar de esto, pues lo que vemos es que siguen creciendo las vías, pero las colas y el embotellamiento cada día es mayor. ¿Hacia dónde puede ir la solución para que el que vive en Miami no tenga la necesidad quizás de tener que transportarse en sus vehículos, sino puede usar un transporte masivo eficiente? Exacto, exacto. Y estamos buscando en todo tipo de fondos. Por ejemplo, tenemos Miami-Dade Expressway, que ya han dicho para la primera vez que van a dar una cantidad de dinero para la infraestructura de tránsito. Eso es nuevo. Y también tenemos que buscar tal vez más fondos de los turistas. Estamos pidiendo del Estado el permiso de seguir con un poquito más para adelantar. Un poquito más de impuestos. De los... Sí, ya hemos pedido en la comisión que vamos a Tallahassee pedir que ellos nos dan el permiso a aumentar un poquito este... Sí, impuesto para los turistas. Comisionada, hablar de impuestos suena como pecado en esta ciudad. Sí, sí. Pero el alcalde regalado ha dicho que ni un centavo va a salir de las arcas de la ciudad para el Tri-Rail. Se necesitan 69 millones de dólares y queda como una semana para resolver ese problema. ¿Qué pasa si en una semana no hay 69 millones de dólares? ¿Se pierde la posibilidad de llevar el sistema al tanto? Sí, sí. Bueno, como Tri-Rail ya está listo para hacer la construcción y tienen que decidir si vamos a usar el espacio para el otro tren venir y usando fondos del condado, de la ciudad, de CRA, también que hay varias partes juntos que podemos seguir con esa ruta. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero para mí sería un loss, una pérdida, una pérdida si no podemos seguir con eso porque hay mucha gente en el corredor del noreste, Aventura, 79 calles, hay mucha gente que pueden dejar sus autos en casa y venir por tránsito y así pueden ir conectando con Metro Rail a muchos lugares. Y yo uso Metro Rail casi todos los días y es lleno de gente, es muy conveniente y conecta al sur con el busway hasta Homestead y Florida City y hay mucho con sus bicicletas. Yo también andé por bicicleta para enseñar cómo usar el Metro Rail y el bus con bicicleta que es una opción muy válida también. También hemos visto durante estas últimas semanas la apertura de un nuevo centro comercial, un gran centro comercial. De hecho se habla del más grande de acá, de los Estados Unidos a nivel de lo que sería un centro comercial cerrado. Al regreso nos gustaría escuchar su opinión, sobre todo con un tema de descongestionamiento o de descongestionamiento vial, que sabemos que hay una realidad, nadie creo que está cerrado el progreso, ni el futuro, ni el desarrollo de las ciudades, pero que está acompañado de situaciones que no le creen más caos a quien vive acá. Yo creo que para la comisionada Levine quedaron más preguntas que respuestas con respecto al tema del mojón. Y de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a hacer pausa, al regreso hablamos de ella, estamos conversando con la comisionada Daniel Levine Cava. Ya venimos con más.